Hay algo en ti que no lo entiendo Dejas mi corazón, lo entiendo y no sé Si quererte digo que aún no sé Si quererte o no Que todo lo haces encantada Como si no costara nada Y no sé Si quererte digo que aún no sé Si quererte pero sé Que eres un poco reservada A veces triste, algo anticuada Y también sé Que te gustaría ser más delgada Pero para mí así eres un diez Quiero besarte hasta que quemen nuestros labios Que el mundo se calle Que no moleste nadie Hacerte un nudo con mis brazos descubiertos Que no acabes de baile Y siempre te acompañe Se que esto parece verdadero Pero si te soy sincero Aún no sé Si quererte digo que aún no sé ¿Sí quererte? No tienes un gesto en la mirada Que hace que no preocupe nada Y aún no sé si quererte Digo que aún no sé si quererte Pero sé que estoy loco por tu sonrisa Y esta ciudad es más bonita gracias a ti Que me encanta verte sin camisa Que para mí tú eres un diez Quiero besarte hasta que quemen nuestros labios Que el mundo se calle Que no moleste nadie Hacerte un nudo con mis brazos descubiertos Que no acabes de baile Y siempre te acompañe Y sé que ya me estoy enamorando Quiero verte 50 años junto a mí Y creo que así seré feliz Quiero besarte hasta que quemen nuestros labios Que el mundo se calle Que no moleste nadie Hacerte un nudo con mis brazos descubiertos Que no acabes de baile Y siempre te acompañe